Primero que todo, muchas gracias a todos los registrados, asistentes a este webinar. Primero me presento, mi nombre es José Manuel Jiménez, soy el fundador gerente general de WebDocs y está conmigo también hoy día Cristian Cabrera. Hola Cristian. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Tienes nuestro Chief Technology Officer, con el cual vamos a presentar sobre cómo potenciar los procesos de compra y de venta con un gestor digital de contrato. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es comentarles cuál va a ser el temario del webinar del día de hoy. En primer lugar vamos a hablar muy a grandes rasgos de la definición de contrato, las etapas del ciclo de vida de un contrato. Voy a hacer una breve mención a la relación de los contratos con los ingresos y egresos de una compañía. Vamos a hablar brevemente de un proceso de compra, específicamente un procure-to-pay process, un proceso de compra conectado con el contrato, como también un proceso de venta y en qué parte comúnmente tiende a estar conectado también el contrato en un gran proceso. Para luego entregarles la palabra a Cristian, que les va a hablar de las APIs de WebDocs, de las posibilidades de integración y también de ciertos casos prácticos de integración con herramientas de compra y de venta. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la primera lámina sobre lo que es el contrato directamente. El contrato es un acuerdo entre dos o más partes, personas o empresas, sobre cómo gobernar un negocio con una determinada finalidad. Y ese gobierno del negocio, en la práctica, conlleva una serie de responsabilidades, derechos y obligaciones que específicamente, en el contexto de la compra y de la venta, son fundamentales para administrar correctamente el negocio. Y a medida que ese contenido de responsabilidad, derechos y obligaciones esté conectado con los procesos de compra y venta, eso va a ser muy importante para el resultado posterior también del negocio. Mientras mejor esté informada la organización, mientras más automáticamente esté informada, con mayor eficiencia se van a lograr los resultados esperados. Sobre el mismo contrato, sobre lo que acabo de decir, recuerden, este gobierno del negocio que contiene derechos, responsabilidades y obligaciones, existe un proceso contractual que parte de la base de una solicitud de un contrato donde un cliente interno necesita pedir ese contrato. Derechamente, ese contrato solicitado es redactado, se usa un específico contenido, en la medida que sea la propia empresa la que plantee el contrato, y por eso planteo acá a la izquierda lo que es un first party contract, que es el contrato que una compañía propone a otra, o sea, por ejemplo, WebDocs tiene un template y se lo propone a otra compañía, o puede ser también un contrato de un third party contract, un tercero propone un contenido, y por eso es que es redacción si yo propongo el contenido, o revisión si alguien me lo sugiere. Colaboración, ese mismo contenido se colabora, se aprueba, se firma, ese contrato directamente, va a ser necesario después poder acceder a esta información, hacer seguimiento del contrato y de sus anexos, para entender el conjunto contractual completo, ya sea el contrato marco, los anexos, las garantías, el análisis y monitoreo de ese contrato, como el término y la renovación del mismo. Todo este proceso contractual, es el que a través de WebDocs, gestor digital de contratos, somos capaces de abordar el día, y como les digo, tanto de una perspectiva de first party, o third party contract, como también comentarles que, comúnmente los procesos contractuales más críticos de las compañías, son los contactos con proveedores y contactos con clientes, sin perjuicio que también con WebDocs somos capaces de abordar, y será en materia de otro webinar, probablemente, temas de contratos laborales, o corporativos, o de otra índole. Pero hoy día, nos vamos a enfocar en cómo este ciclo contractual, directamente se puede insertar dentro de un panorama, de procesos de compra y de venta, enfocándonos en los proveedores y en los clientes. Por ello, quisiera primero hacer una breve introducción, una perspectiva de ingresos y egresos de una compañía, con los procesos de compra y de venta. Hoy día, toda compañía a la cual pertenece nuestro auditorio de hoy día, como nosotros también, está buscando un cierto resultado a final de año, y ese resultado, muy a grande rasgo, está compuesto por ingresos y por egresos. Y los contratos en un contexto comercial, también van a seguir la anterior lógica, porque, derechamente, los ingresos, están asociados a los contratos con clientes, en general, si tenemos contratos con nuestros clientes, esos contratos van a establecer una forma, en virtud de la cual nuestros clientes nos pagan un cierto bien o servicio, y ese contrato va a regular la manera en cómo ese servicio puede estar afectado por ciertos elementos que tanto aumentan quizás ese ingreso, o lo pueden afectar. Por ejemplo, un SLA, un indicador que hay que cumplir, que al no cumplirse, pueda afectar al nivel de pago establecido en un contrato. Entonces, el contrato va a definir las reglas del juego, en cómo se llevan a cabo esos ingresos, como también, por otra parte, por el lado de los egresos, los proveedores hoy día, según la DCM, constituyen un 60% de los egresos de una compañía independiente, que las personas también son, obviamente, muy importantes en términos de egresos. Y los egresos, en el foco de los proveedores, también van a regular las mismas cosas que les decía los centrales. Pero, en simple, los contratos son parte de la operación de un negocio. No hay que solo verlos desde el lado legal, es muy importante poder armarlos correctamente, o sea, tener buen contenido, colaborar en esa construcción, pero los contratos pasan también a ser una parte de la operación del negocio y la verdad es que es sumamente importante en cómo se conectan con estos procesos de compra y venta que les he ido señalando. Y dicho lo anterior, dada la relevancia que tienen los contratos, es clave que estos se encuentran bien conectados a los procesos de compra y venta. Y por ello, mientras más automático y tecnológico sea este proceso de compra o venta conectado con el contrato, más eficiente va a ser una compañía y en menos riesgo incurrirá, porque va a estar directamente activando una secuencia o actividad de un proceso de compra o de venta en conocimiento de lo que establece el contrato que va a gobernar esa relación. Y por ello, ahora quisiera comentarles cómo vemos nosotros la inserción del proceso contractual dentro de un proceso de compra. Acá estoy ejemplificando el proceso del P2P process, o procure to pay process, que justamente parte de la base de una solicitud de compra, donde un cliente interno, por ejemplo, una empresa mediana o grande, necesita un bien o servicio, y ese bien o servicio es solicitado potencialmente, por ejemplo, a un área de compras que empieza a evaluar qué proveedores de ese bien o servicio existen en el mercado, para luego terminar adjudicando un proveedor y generar una orden de compra que va a implicar, por ejemplo, la creación del proveedor para emitir luego la orden de compra, como paralelamente la generación de un contrato. Entonces, el contrato, como ustedes pueden ver acá en pantalla, es un elemento fundamental dentro del proceso de compra, o también conocido como procure to pay process, que tiene varias maneras de diagramarse. Esto es una diagramación simple para que nuestros auditores nos puedan dar más fácil el día de hoy. Y justamente con eso, con esa generación del contrato, se va a ir generando otro proceso posterior donde va a existir una orden de entrega, donde van a recibirse las mercancías o van a entrar los correspondientes servicios, se van a facturar los servicios y van a existir los correspondientes pagos respecto de esos bienes o servicios. Entonces, como pueden ver, el contrato es un elemento fundamental en cómo se conecta esa creación de proveedor que requiere al mismo tiempo esa relación con el proveedor ser gobernada por un contrato que contiene derechos, responsabilidades y obligaciones de esa relación, de ese negocio, y que finalmente va a gatillar una serie de actividades o asuntos importantísimos de la relación entre el proveedor o el cliente, como lo vamos a ver más adelante, y que mientras más automático esté abordado, mejor. Y por otra parte, en el área de ventas, en el proceso estándar de ventas, acá aprovecho de comentar que hay una serie de pasos desde la prospección de un contacto, de la calificación de ese contacto, cómo se evalúa la necesidad de la potencial venta de bienes servicios, la presentación de ventas o de nuevos productos, para luego llegar a una propuesta comercial que va a contener información súper relevante del contrato, probablemente esa propuesta comercial va a tener precios, va a tener alcances de servicios, va a tener una serie de elementos o datos específicos que van a ser súper útiles para que cuando ya lleguemos a un cierre podamos desde acá activar un proceso de un contrato que aproveche la información que, por ejemplo, exista en esa propuesta comercial para que el contrato se empiece a desarrollar lo antes posible. Aquí existen varias maneras de automatizar, Cristian les va a hablar más en detalle de esto, pero efectivamente como en las áreas de venta de cualquier compañía lo que uno quiere es avanzar lo más ágilmente posible, cuando integramos directamente un CRM donde comúnmente se maneja este proceso, como en el otro proceso que expliqué en un ERP muchas veces, cómo podemos activar lo más automáticamente posible que la información de ese deal, de ese negocio, genere un proceso contractual, llene eventualmente el contrato y al mismo tiempo el contrato pueda quedar conectado directamente al sistema de gestión de clientes. Y una vez que se cierra ese contrato, que va a ser un contrato marco, que va a regular la relación, ¿qué pasa si seguimos vendiéndole otros bienes a esos clientes a otros servicios y cómo manejamos directamente todos los anexos, garantías, otros documentos que van a ramificarse del contrato marco? Entonces, es ahora cuando le doy la palabra a Cristian que le va a ir comentando cómo podemos tomar estos procesos y conectarlos con un gestor digital de contrato. Cristian. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Cabrera, CTO de WebDocs. Complementando la problemática presentada por Manuel en ambos procesos, es muy importante entender que cada uno de estos procesos necesitamos que sean lo más eficientes posible. Y es por esto resaltar la importancia de integrar los sistemas, integrar los sistemas nos va a permitir mayor agilidad en los procesos organizacionales, haciendo mucho más eficiente y con mayor rendimiento operativo de las personas, posibilidad también de descentralizar toda la información en un solo sistema, probablemente hoy día varios de estos procesos tienen información distribuida tanto en un CRM, quizás en un gestor documental, y gran parte de la información incluso se maneja a través de correos electrónicos. además la integración hace que las organizaciones sean mucho más colaborativas entre sus áreas, permitir también el ahorro de tiempo al reutilizar software ya existente sin necesidad de volver a diseñarlo, y finalmente creo que uno de los puntos más importantes es mejorar la experiencia final de todo el usuario, mejorar la experiencia les va a permitir ser mucho más eficientes en su día a día en la ejecución de cada uno de estos procesos de compra y de venta. Situaciones cotidianas que se viven hoy día en términos de estos procesos y están relacionados al no tener su sistema integrado es, por ejemplo, hoy día poder automatizar la generación de un contrato luego de una solicitud de compra o poder agilizar el cierre de un nuevo cliente cuando ya existe una probabilidad alta de cerrar un negocio y que además ese cierre se realice inmediatamente con una firma electrónica o tener actualizada hoy día la información la relación ya sea con un proveedor o con un cliente en un solo sistema además tener un control respecto a lo que se establece en el contrato una vez que se realiza la firma electrónica hay que tener todo un seguimiento post la firma electrónica o bien tener alertas asociadas a renovaciones de contrato o términos de contrato todos los puntos de esta problemática sin duda si no se solucionan van a impactar directamente en la eficiencia y visibilidad de los procesos de venta y compra ¿qué plantea WebDocs? WebDocs plantea utilizar las APIs ya construidas y disponibles para todos nuestros clientes las APIs en términos prácticos es un conjunto de definición y protocolo que se utilizan para integrar y desarrollar una aplicación las APIs permiten poder integrarse rápidamente sin necesidad de conocer el sistema donde uno quiere implementar permitiendo también obtener rápidamente el valor porque generalmente estas integraciones son muy rápidas de concretar ¿qué APIs ofrece WebDocs? WebDocs en general ofrece el 80-20 de sus funciones dentro de estas APIs hoy día es posible gestionar todos los usuarios aquí me refiero con gestionar los usuarios es posible agregar usuarios eliminar usuarios editar además iniciar procesos de solicitudes o procesos de venta procesos de firma electrónica rápidamente además tener gestión documental poder acceder a toda la documentación anexos contratos firmados de un cliente o proveedor junto con toda la metadata asociada a esos contratos y también la posibilidad de mantener actualizado otro sistema en base a algún evento que suceda dentro de nuestra herramienta como por ejemplo el que finalice un proceso de contrato con su firma electrónica notificar a un sistema ERP de que esto ya sucedió WebDocs ofrece una documentación pública el link lo vamos a compartir al finalizar esta presentación y en esta página ustedes van a poder encontrar las distintas APIs que ofrece WebDocs con sus distintos métodos parámetros para poder utilizarlo con una explicación breve y funcional junto con algunos ejemplos para poder hacer mucho más fácil la integración por supuesto que siempre estamos dispuestos a nuestro equipo técnico a poder ayudarnos en paso a paso en cada una de las integraciones que ustedes deseen realizar siguiendo con el proceso específicamente con Procure2Pay el proceso de compra existen varios casos de uso de integración yo acá resalto algunos de los más importantes como por ejemplo en la solicitud de compra cuando un área solicita la compra de algún bien o servicio es posible automáticamente generar una solicitud dentro de nuestro sistema para ir rápidamente reactando el contrato automáticamente en base a estos datos de la solicitud esto tiene una vital importancia porque podemos ahorrar podemos ser muy eficientes y ya en el momento de decidir en el momento ya de cotizar y de cerrar las condiciones del servicio ya podríamos tener un contrato redactado listo para una firma electrónica ahí Cristian me gustaría complementarte con esa animación que tenías abierta de lo llenado automático del contrato muy importante que quienes nos están escuchando ahora puedan entender que cuando están creando un proveedor por ejemplo desde la ERP ese proveedor podrían esa creación del proveedor podría estar integrada a esta generación y a la hora de llenar esa solicitud de contrato que el contrato automáticamente se vaya llenando también y eso también como Cristian lo va a explicar posteriormente al proceso de compra también aplica mucho a la creación de un potencial cliente en el sistema de gestión de clientes que usen por lo tanto cuando ya el DIL se esté cerrando se puede aprovechar la información tanto del proceso de compra como el proceso de venta en este caso para llenar automáticamente el contrato Gracias Manuel Junto con esta generación automática de documentos luego de unas solicitudes de un sistema ERP que ahí utilizamos básicamente nuestra API de solicitudes también podemos iniciar procesos de colaboración con pasos en específico tanto para la solicitud de una cotización la generación de una orden de compra dando visibilidad al proceso completo de compra hoy día como les mencioné no necesariamente todos estos pasos son centralizados en un solo sistema gran parte de esta gestión es muy manual se realiza a través de correo electrónico y teniendo estos sistemas integrados podríamos tener un paso específico dentro de un proceso con responsable asociado y SLA para no perder la visibilidad completa del proceso de compra procesos de firma electrónica también son posibles una vez redactado el contrato y además notificar al sistema ERP cuando el contrato u orden de compra se encuentre firmado esto lo hacemos a través de los webhooks posterior a la firma también podríamos ser capaces de acceder al repositorio de contratos desde el ERP para entender la relación completa que tengamos con el proveedor y además establecer límites y alertas de facturación respecto a lo pactado en el contrato estos son los casos de uso que creemos más importantes sin embargo podemos gracias a la API podemos adaptar e incorporar otros casos de uso en caso que fueran necesarios bueno los que quieran hacer preguntas muy abiertos a responder las potencialidades sobre las cuales así es caso similar en el proceso de venta también podemos generar automáticamente un contrato y un proceso de firma cuando existe una alta probabilidad de cierre de un negocio acá utilizamos tanto la API solicitude la API workflow y nuestra funcionalidad de generación automática de contratos tener acceso directo a la información directa del repositorio contratos anexos acuerdos de confidencialidad etcétera del cliente o sea tener la vista 360 de nuestros clientes en términos contractuales notificar además el cierre de un contrato para desencadenar un proceso de postventa por ejemplo o bien un proceso de onboarding una vez que tú vendes tu producto y también gestionar rápidamente upsell y crosssell generando procesos muy rápidamente de firma electrónica generación automática de documentos perfecto bueno hasta ahí llega este webinar lo hicimos hacer simple y en el hueso pero sería muy importante ahora que los que tengan dudas puedan hacer preguntas aquí tenemos una primera pregunta de César buenos días tiene una experiencia de integración de las APIs con SAP podrías tú responderle Cristian yo puedo tomar la siguiente sí varios de nuestros clientes han integrado SAP con con WebDocs y esto lo han hecho a través de nuestras APIs nuestras APIs y también nuestros WebBooks el caso de uso más utilizado es cuando un proceso de generación de contrato que pasa por firma electrónica se requiere que ese contrato viaje hacia el sistema SAP y la metadata asociada al contrato también viaje al sistema SAP para poder o bien cambiar algún estado o bien generar una orden de compra gatillado por este término de contrato con su firma electrónica eso es un caso de uso muy común que tenemos con un cliente nuestro que justamente este cliente tiene o maneja todos sus contratos en WebDocs y maneja actividad o vigencia del contrato y esa actividad o vigencia al mismo tiempo está integrada con su sistema SAP con el cual a la hora de emitir una orden de distribución puede validar si ese contrato está o no vigente y con ello si el contrato se encuentra vigente la orden de distribución se va a poder emitir y si directamente el contrato no se encuentra vigente la orden de distribución de mercadería no se emite o sea SAP no permite la validación eso es otro ejemplo o sea por un lado está el tema que decía Cristian tiene que ver con cómo la firma gatilla otras validaciones en SAP como también cuando ya estás en la etapa como les decía al principio del ciclo de vida contractual la etapa de seguimiento del contrato de vigencia esa vigencia también puede gatillar ciertos elementos que ocurran en el IRP así que esa fue la respuesta para César debo ver a casi chat un segundo no sé si existen más preguntas al respecto sería muy interesante poder ir respondiéndolas voy a esperar unos minutos mientras tanto aprovechamos de contar que también nos pueden escribir posteriormente al webinar para poder analizar las ideas que puedan tener o las necesidades y responderles cómo la API de web de su idea va a ser capaz de poder abordar esos distintos casos de uso que ustedes pueden estar pensando efectivamente los distintos tipos de IRP o CRM nuestra API pueden ser integrados con nuestra API nosotros recomendamos que en estos dos diagramas que mostramos justamente se aborden esos casos prácticos porque son los que más van a contactar el negocio aquí abriendo una pregunta acá un segundo acá nos está preguntando César cómo es el licenciamiento y cuáles son los costos la pregunta sobre los costos de WebDocs bueno ahí dice exactamente podemos contactar posteriormente al webinar pero WebDocs se licencia a través de usuarios administradores operadores y colaboradores y con todo gusto justo después de este webinar te voy a hacer llegar esa cotización y obviamente te vamos a conectar con algún consultor de WebDocs que pueda también resolver tus desafíos vamos a ver si existe más preguntas si tú quisieras aclarar mientras tanto Cristian cómo WebDocs tiene planificado no sólo utilizar estas integraciones con la API para casos puntuales o custom sino también cómo abordar las out of the box integrations que son esas integraciones que tenemos planificadas en el futuro que también agilicen ciertas conexiones con otros sistemas perfecto sí bueno como bien mencionó Manuel hoy día es posible la integración con cualquier sistema a través de la API requieren un pequeño desarrollo pero muy rápido sin embargo en nuestro roadmap y nuestros desafíos que tenemos a cumplir en el corto y mediano plazo está desarrollar algunas integraciones out of the box como menciona Manuel que básicamente en dos clics ya podríamos tener una integración funcional con hoy día planificando con Salesforce o Dynamics al menos nosotros lo tenemos planificado dentro del Q1 2020 por lo tanto WebDocs abriría de alguna manera las posibilidades de integración entre los distintos sistemas y además sin un esfuerzo adicional de desarrollo de software perfecto aquí tenemos otra pregunta cómo funciona esta integración para clientes que impiten su propio contrato o sea sería importante aprovechar voy a responder a esta pregunta desde dos aristas si se trata de un first party contact donde la compañía de quien nos escribe el espectador anónimo seguramente algo pasó ahí con el registro del nombre pero si ustedes plantean un contrato específico voy a interpretar que los clientes que plantean ellos su contrato a ti eso es lo que estoy entendiendo cuando eso se envía efectivamente lo que habría que entender es si ustedes ese contrato lo cargan eventualmente en un ERP o lo cargan en un CRM o cómo abordan eso efectivamente si se trata de los clientes de la compañía de quien nos escribe todo eso circula por el CRM y si en el CRM ustedes suben el contrato habría que ver cómo disponibilizamos que a partir del deal que ustedes tienen en el CRM que utilizan se active un proceso donde al activarse el proceso contactual se adjunte el contrato también y pueda partir directamente un proceso de revisión aprobación y firma electrónica web2x tiene una API que permite activar los procesos contactuales que se pueden configurar en la herramienta y por lo tanto si ese documento o esa metadata se maneja a nivel de gestión de clientes o CRM esa es la forma que se me ocurriría por ahora complementando Manuel nuestra API de Workflows en el caso como mencioné en el caso práctico dentro de la presentación era la generación propia de un documento dentro de la misma compañía pero hay ocasiones donde el contrato viene desde el tercero por lo tanto nuestra API de activación de Workflows activaría un proceso obviamente sin la generación del contrato porque el contrato ya estaría sino como bien dijo Manuel habría un proceso donde solamente hay validación y revisión del contenido a ese contrato y la API te permite y tiene la flexibilidad de poder en el momento que tú creas el proceso de adjuntarle un documento ya sea porque lo tienes cargado en tu CRM o bien acceder directamente a WebDocs para poder cargar ese contrato pero te permite ambas posibilidades y no solamente el documento sino además toda la metadata que tú tengas asociada a ese documento lógico bueno aquí hay otra pregunta más Cristian ¿las APIs se aplican a varias aplicaciones ERP o software a medida o hay alguna limitación? No existe limitación no es que nuestras APIs funcionen con ciertos sistemas nosotros disponibilizamos la API para que cualquiera obviamente con el permiso para poder acceder pueda realizar sus integraciones perfecto aprovecho también de invitar a cualquier otra persona que quiera hacer una pregunta encantado de poder responderla vamos a esperar algunos cinco minutos aquí tenemos otra pregunta si hemos realizado implementaciones en Perú pregunta César efectivamente tenemos empresas del sector alimenticio de vida y alimento y también del sector financiero así que efectivamente se ha implementado WebDocs en Perú y ahí de hecho vamos a contestar César con nuestro consultor en Perú que entiendo que también nos acompaña el día vamos a ver si existen más preguntas ya van cinco preguntas que se han estado haciendo vamos a esperar como les decía hasta las 12.35 y felices de poder responder cualquier otra pregunta de alguna manera uno de los desafíos también es analizar cada industria ver cuáles son los contratos más recurrentes en cada una de las compañías en las cuales ustedes trabajan y ver cómo al automatizar esa conexión entre los CRM o ERP específicamente los contratos más masivos o más recurrentes se pueden generar los máximos beneficios o sea es muy importante priorizar en esto entender los casos de uso específico y aplicando los procesos tanto de compra o venta que mostramos hace un rato con Cristian y teniendo en cuenta la industria que ustedes tienen podemos llegar a nuevos potenciales casos de uso también vamos a ver si existen un par de preguntas más vamos a esperar un par de minutos bueno aprovecho también de decir mientras tanto que webdose es totalmente flexible y puede configurarse para distintos tipos de procesos contractuales también una de las cosas que mencionaba Cristian sobre la app y también sobre los webhooks es que en el proceso contractual uno puede definir un tipo de webhook para que en cierta etapa del proceso del contrato digital pueda enviarse algún tipo de validación o algún tipo de web service a otro sistema no solamente el compra y venta sino que también otro tipo de sistema acá tenemos otra pregunta de Johnny Guerrero si en Perú han aplicado webdose con aplicaciones de la empresa Real Systems en Perú han aplicado webdose con aplicaciones de la empresa Real Systems personalmente no lo hemos hecho o sea yo no sé de habernos integrado con Real Systems la verdad que creo que no lo hemos hecho con Johnny pero efectivamente estamos muy abiertos a poder entender cuáles son las necesidades de integración que ustedes tienen y ver cómo nos podemos ayudar a resolver esas necesidades tenemos aquí otra pregunta más ¿qué experiencia tenemos en construcción? tenemos con los clientes de la industria inmobiliaria y construcción tenemos bastantes de hecho además junto con bebidas y alimentos ingenieros y construcciones es una de las de las industrias con las que más trabajamos y nos encantaría entender cuál es el caso de uso que ustedes están planteando en el mundo de la construcción para poder ayudarlos también sería importante que también quien hizo la pregunta también tiene un nombre anónimo aquí pueda plantear cuáles serían esos casos de uso ya sea ahora las preguntas o posteriormente al webinar para poder ayudarlos con más detalle tenemos aquí más preguntas cómo funciona el sistema de firma digital sería interesante Leonardo aclarar si tú de qué país nos escribes para poder responderte con más precisión pero web de hoy día presta un servicio de firma electrónica simple que en general todas las legislaciones latinoamericanas la admiten la aceptan como legal la gran mayoría de los contratos sin embargo la firma digital que así se le llama la firma como en Chile le llamamos firma electrónica avanzada en Perú en Colombia se llama firma digital como también en Brasil por ejemplo bueno la firma digital la presta a través de integraciones con proveedores específicos en distintos países de latinoamericanas cuando indicamos más claro Leonardo qué país nos escribes con mayor precisión podré responder vamos a ver si existen algunas otras preguntas no han hecho muchas preguntas son los 2.74 vamos a esperar un minuto más y con eso vamos a dar por finalizado el webinar pero como les decía muy abierto aquí podamos precisar más tenemos otra pregunta acá de Ricardo Santiago cuánto tiempo dura la implementación de la API en una ERP Cristian quisiera responder esa pregunta este plazo es variable y va a depender de los casos de uso que tú deseas implementar pero en general en nuestra experiencia no es un desarrollo mayor a una semana perfecto y también aprovecho de complementar que es muy importante entender cómo es el proceso de compra que tengan para buscar el mejor caso de uso posible aprovechando todas las tecnologías que hemos ido presentando así que como decía Cristian una semana en ese caso bueno ya siendo las 12.35 vamos a dar por terminado el webinar muchas gracias a todos por todas las preguntas que nos hicieron y por haber asistido a este webinar y bueno como les decía vamos a estar muy abiertos a poder recibir todo tipo de preguntas o comentarios o dudas que puedan tener y como es la política de webtoch vamos a seguir probablemente en el futuro haciendo ya sea un webinar muy similar a este o hablando de las otras temáticas más importantes que nos han presentado en el mercado así que muchísimas gracias gracias Cristian y seguimos en contacto gracias